Bueno, es casi ya, son las 9.02, casi ya la hora de cenar y como si esto fuera Madrid Directo, les vamos a proponer un menú 100% castizo. Y creo que se nos va a hacer a todos un poco la boca agua, callos, cocido. La Semana de la Cocina Madrileña nos trae hasta 12 recetas muy castizas, muy genuinas, cocinadas a fuego lento. Ocho platos y cuatro postres 100% madrileños, recuperando sabores de antaño y modo de hacer tradicional, cocinados a fuego lento, indagando en la historia, recorriendo la región y rescatando la gastronomía de hace siglos. El empedrado es algo que no estaba visto en Madrid últimamente, desde hace, pues se puede hablar desde hace un siglo, entonces creo que sea también plato estrella. Empedrado con cordero y patatas, soldaditos de pavia con bacalao, pollo en pepitoria o pimientos rellenos de manitas de lechal deshuesadas, comparten protagonismo con el besugo a la madrileña, los callos y la estrella, el cocido. Hemos querido recuperar la croqueta de pringa, que está elaborada con tocino, morcilla y chorizo del mismo cocido. Es una tradición del siglo pasado, luego pasaríamos a la sopa, el garbanzo y la verdura al siguiente vuelco y terminaríamos con el vuelco de la carne. Y aunque parezca mentira y a pesar del lugar que ocupa la gastronomía de Madrid, nunca hasta ahora se había celebrado una semana de la cocina madrileña. Se hacen las de Asturias, se hacen las de Galicia, se hacen Andaluzas, los arroces, se hacen todo, pero en Madrid nadie ha caído en hacerlas. Desde hoy hasta el día 30, menú degustación regado con caldos madrileños por 35 euros.